Ese baile. Ra, dime algo de los perros de Taco Bell que me eché en Presidente Supermarket. 10 por 10 pesos, páfata, dale. ¿Dale qué? Dale la documenta, como Facebook, te dejé sin la perra, para ahora. Mira, 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 mira. ¡Corre, corre, 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 corre! Ganó. Dime cuánto me gané en la perra apuesta que hice. Dos dólares. ¿Cómo que dos dólares, niño? Dos dólares, si lo que jugaste fueron 50 centavos, tú no sabes jugar ni a caballo, tú no sabes nada de caballo. Ay, Dios mío, ¿verdad que si le envías fuera de madera, mi amor, tú fueras Pinocho? ¿Tú no sabes qué es esta cara, este cuerpo y esta cama que preocupa? ¡Ra, po, hua! Bastante caballo que ha montado, me hago saco decir a mi hija de alías, la potranca de alías. Yo he montado una pila de caballo, papá. Sí, cómo no, mi amor, una pila de caballo, cómo no, si ella lo único que hizo en Cuba fue jinetear. Ella tenía más amigos italianos que Rafaela Carrá, y tuvo más novio mexicano que Juan Gabriel. ¿Para qué te das? Ay, miren quién llegó. El pez. Ningún pez, porque yo no sé nadar, monga. El pez, tío, mi amor, falte cuerpo, páfata. Te veo más desubicar que un payaso en un cumpleaños, por favor. Ubícate, que te vuelve a poner una clase ubicada que te voy a partir esa cara en dos. Ay, pero ¿qué le pasa al chipojo con el igra este? Mamá, no te hagas. Que tú sabes perfectamente que hay que hacer menos espuma que un champú vencido. Y tú sabes que lo mismo me da limpiar un baño con tinta que echarme esa fumada en la cabeza. Ay, claro, porque yo soy manca. Tú quieres ver cómo te tumbo las extensión en una perra, pata por la cara. Por favor, las traje aquí para que le usaran un milloneta, pero no se peguen más. No sean masoquistas. Oye, masajista, nada, que a mí los masajes no me gustan. Mija, pero la verdad que el tipo de guarachero de re la te dejaron sin cerebro. Él dijo masoquista, que son la gente esa que come el maíz. No. ¿Qué le gusta a la mazoca? A mazo, a mazo. La huelto, la huelto. 250 mil dólares al caballo 14. Vamos a verlo. A contar arriba. Todo mi caballo que está en la puerta, es el camino real. Todo mi caballo que está en la puerta, es el camino real. Paquetá, 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 paquetá. Ay, mi madre, ¿tú viste eso? Un milloneta de verdad. Ay, que maya, si tú me regalas este milloneta, yo me compro un poni y lo rento en el par camellia. Mija, ya dejas a la brujería. No, mal anda, ataca tú o ataca yo una. ¿Por qué yo ataca tú? Oye, ataca tú y te expresas mejor y pasaste un curso de mecanografía. Bueno, está bien. Ay, obatalazas, pícame chicle, quiero morir pegá. Hola, galán. Galán, cuánta belleza es un solo ser. Ven acá, mi amor, con esta cantidad de apostaciones que tú tienes, no te interesaría, no sé, apostar a esta pitódromo. Oye, no, que se va a sacar ese hombre eso aquí, tú, anda. Niña, qué bruta eres, respeta a la maestra, tú eres repitente. Que pitódromo es donde corren los caballos. Hipo, hipo, hipo. Si tienes hipo, toma agua. O hipódromo, hipódromo. ¡Eso mismo! Ay, que abunda, salte más. Mi amor, no te interesaría apostar, yo soy una potranca salvaje. Mira, tengo una crin regia. Mira esto, mira. Soy de caballero, mira, 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 paso fino, mira. Ay, niña, por favor, déjame acaso que el cuerpo ese no te ha asignado a ningún abonado. Ella no es ningún caballo con ninguna crin, porque eso a mí es una peluca que se le cae. Ay, anormal. Y qué paso fino, de qué cosa, si ella lo único que tiene fino son las canillas esas, que ni comiendo sea un arrastre calabaza. Aquí se da una potranca, toca. Y no necesitas montura, tú te montas y yo sola, mira, me desboco. No, oye, que esta gente son apostadoras, ¿o qué? No, mi amor, apostadoras no. ¡Aposadoras! Y además, ponte para esto, que vas a estar relinchando esta mañana. Y aparte, mira, lo que te digo es bible, óyeme bien. Prepara el lazo, que estas dos potrancas, herreras, mira, lo que van a formar, lo que van a formar. Perdón un momentico, pero yo no entiendo nada. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Ay, Dios mío, qué bruta. Mira, niño, te vas a meter un pa' aquí, un pa' allá, un dale pa' abajo, un po' lo que es tuyo. Echa la azuquita. Can, 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 can. Can, can. ¡Pate esto! Tres y todos tenemos un poquito, un poquitico de muchachos. Todos tenemos un poco, un poquito de muchachos. Sí, ma, ya, sí. Ya, déjame. ¿Qué? ¿Qué cosa? Eso mismo. ¿Qué es lo que tienen las mujeres de Yatera? Fuego interino, fuego interino. ¿Y qué es lo que no tienen las mujeres de Yatera? Likra, pero ya la tenerán. Likra, pero ya la tenerán. ¿Qué pasa, Albotranco salvaje este? Deja de fuerte respeto, Cane Globo, con el milloneta, que te puede estar sin pincha. ¿Quién es milloneta? Pero ese Alberto, Alberto es herrero. Espérate, él es Alberto herrero. Yo pensé que era el pío, ¿eh? No, espérate, porque yo lo vi a él, que él iba a aportar 250 mil a un caballo. ¿Qué pasa? 200. No, los 250 mil no son de nosotros. Nosotros lo que hacemos es bañar yegua. Ay, espérate, espérate, ustedes son los que ponen herraduras y eso a los caballos. Sí, sí, sí. ¡Zapanda! ¡Zapanda, zapanda, zapanda, zapanda para allá! ¡Zapanda, que te voy a meter una clase de patada de caballo, que la herradura te la voy a poner entre diente y diente! Niño, te nunca nos das a la luz a nosotros. ¡Qué barato! Por eso mismo que me voy, hermana, porque como bien diría Ari Pinelli, dos más uno, tres de La Habana. Ustedes se lo pierden. Mi hermana, ¿por qué no me hagas un rayo hasta el Pensaya y a comerme cuatro a medias noches con un flan de piña y cuatro arroz con leche que tengo que sentar pidiendo caña? Vamos, vamos. ¿A dónde van? A Pensaya, a meternos nueve a medias noches. Sí. Ay, esto es el milloneta. No, 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 no. Se le quedó aquí. No, 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 no. Esto era el milloneta. Lo vamos a dividir, ¿verdad? No. ¿Tú no vas a dar nosotros nada? No. ¡Vamos a llamar a la policía! Oye, no, no, no. ¡Llamar a la policía, no, no! Yo le voy a meter a 25 movimientos y ninguno repartido. Y si no le gusta, mira, le voy a dar el cepillo. ¡Ay, coño, hermana! Un culto realmente. Aquí estoy con dos...